la agresividad de andrés manuel contra empresarios inversionistas políticos adversarios como él les llama son bastante conocidas pero el nivel con el que está atacando a los medios de comunicación periodistas opositores en las redes no tiene precedentes y ahora tenemos que aguantar también a la sopilota eso es castigo aparte hey talen mi gente como les va espero que bien les traigo un nuevo vídeo ya a nada de terminar el año y seguimos en pinche manuel por la chingadera si ya cometimos un error estamos pagando las consecuencias dos años en su cargo paradójicamente en la australidad y lo que le ha costado a este país cancelación de obras como texcoco que según la auditoría superior de la federación costó tres veces más de lo que su gobierno calculó para que se entienda dinero perdido tirado a la basura así es como debe decirse porque eso es terminará costando por lo menos 332 mil millones de pesos más de tres veces de lo que anunciaron se imaginan los medicamentos para el cáncer que se pudieron haber comprado y se fumaron sólo por esa ocurrencia de andrés manuel ahora no podemos permitir que de remate la consorte la no primera dama la chabelita de palacio se inmiscuye en asuntos de estado durante la visita del presidente argentino a méxico en el 108 aniversario luctuoso del tocayo madero en el evento se sintió primera ministra región 4 y sapos fue lo menos que le salieron por la boca arremetiendo contra los medios cuenten cuántos adjetivos propinó empiecen vean lo completo la doctora beatriz gutiérrez me unir congregados aquí en este patio en este lugar donde estuvo preso el presidente francisco y madero no quisiéramos tener que consignar el deplorable papel que la prensa desempeñó desde la caída de porfirio díaz hasta el asesinato de francisco y madero porque el elevadísimo concepto que tenemos como buenos idealistas de lo que debe ser y lo que puede hacer la prensa nos hace experimentar un sentimiento de indignación respecto de los periodistas que lo vilipendian de las que no es posible desentendernos no se atrevían a exponer su opinión porque ignoraban cómo serían tratados por el nuevo gobierno ahora que han visto que se les deja en absoluta libertad para expresar sus opiniones y que por este hecho no deben temer nada del gobierno han vuelto a atacarnos como lo han hecho pero siempre y por tal motivo los ataques de el imparcial y del diario no deben extrañarnos no se podía esperar que estos periodistas se tornaran en valientes pretendiendo ostentarse campeones del honor de la libertad y la justicia ahora que tenían la plena seguridad de no exponer ni su libertad ni su vida atacando precisamente la justicia el honor y la libertad enemigo más cruel más despiadado más infame más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura débiles cobardes y serviles con quien los humillaba se tornaron altaneros e insolentes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud porque como los esclavos en quienes hasta el instinto de libertad ha muerto una vez manumitidos quedaban expuestos a morirse de hambre el corruptor fondo de los reptiles del cual se alimentaban muchas sabandijas estas escupieron todo el veneno de su ruin naturaleza sobre la antes inmaculada reputación del que venía a sanear un ambiente saturado de abyección y servilismo ellos y otros rufianes de la prensa que se decían independientes fueron quienes sistemáticamente se dedicaron a minar y socavar el gobierno de la revolución alterando siempre la verdad lanzando las más infames calumnias hasta lograr dejar en el ánimo popular la impresión era incapaz de gobernar y por lo tanto había que aplastarlo junto con su gobierno y restaurar el antiguo régimen con todas sus ignominias y que se convirtieron en envenenadas dagas florentinas para apuñalear todas las honras y todos los principios estos fueron los principales la tribuna el heraldo el país el imparcial y el diario deplorables vilipendiosos ignorantes atacadores enemigos crueles despiadados infames perversos viles miserables lacayos débiles cobardes serviles altaneros insolentes ingratos esclavos muertos de hambre reptiles sabandija ruines venenosos rufianes mentirosos calumniadores y apuñaladores todos esos adjetivos refirió en contra de los medios de comunicación comunicadores y periodistas cuéntenos vuelvan a ver el vídeo hizo varios revires y señales burlescas repentinas y conociendo el gusto de su peores nada de su marido el ataque con toda la fuerza del estado que celebra y goza cada mañana en cadena nacional se escudó que sólo leía notas con el pretexto de que estaba haciendo referencia a el pasado si ese nivel manejan los dos imagínense cuando están enojados cómo se han de hablar y el esfuerzo para aguantarse uno al otro porque lo que ha quedado demostrado es que a la chavelita le encanta el huere huere incluso distrayendo a andrés manuel en aquellas giras del pasado cuando si llegaba a las comunidades ahora por si no se han dado cuenta todas las giras las hace dentro de instalaciones militares o de salud o de cualquier otro edificio pero que sea oficial pero ya no al aire libre porque será se están generando creando año con año alrededor de 12 mil empleos cuántos 18 mil empleos en san luis cada año a ver maria luisa maria luisa con estaba buena la plática verdad estaba con un ojo al gato y otro al garabato de plática que tenía la señora importándole muy poco que su peor es nada estaba dando un mensaje bueno no la culpo a quien le importan sus mensajes la prensa a fifí este para cuestionarnos que no les gusta nada de lo que hacemos porque este es como una caricatura no se equivoca para nada lily tayez fue un discurso de odio disfrazado de clase de historia utilizó al igual que a su marido micrófono y cámaras para atizar el profundo desprezo que ambos sienten por los periodistas y medios solo porque informan con la verdad periodistas y medios que se informan a pertenecer al staff de bufones de la mañanera la corte mañanera de disque periodistas aduladores queda exenta esa bola de payasos lectores de preguntas prefabricadas a modo esa bola de salameros son como lor molécula los que tienen derecho a barrera de primera fila cada mañanera claro hasta entre los perros hay razas guau esos que la ciudad de méxico les otorgó doctorado noris causa a lor molécula y al falso pirata entre otros del staff oficial de periodistas distinguidos bufones de palacio sin palabras un segundo por favor la libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también por la intolerancia que tiene a la CONAPRED pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir si esta memoria de pasar ese mensaje al señor presidente y este es un mensaje de millones de mexicanos el elevadísimo concepto que tenemos a la no primera dama hoy ha dado un giro esas manifestaciones de rechazo se las han ganado a pulso y Andrés Manuel, Morena y ahora Beatriz Gutiérrez la no primera dama se están esforzando mucho por salir de palacio empezando a ser maletas en junio amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un like manita arriba si no se han suscrito hagan lo que es gratis y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un vídeo gracias por entrar a mi canal de Urgente B mi nombre es Paco Mal y nos vemos a la próxima chao chao ¡A la próxima chao chao! Gracias por ver el video.